Un día trabajando de enfermera en el Hospital de Alicante, buscaba a una persona que hablara inglés. Y alguien sabía que estaba yo allí, que hablaba inglés, y vinieron a buscarme. Silvia tenía poco más de 20 años cuando empezó a colaborar con la Coordinadora Nacional de Trasplantes. Un paciente inglés acababa de fallecer y ella debía comunicarle a su hijo la noticia y pedirle que accediera a donar sus órganos. Desde ese día, Silvia ha realizado 100 entrevistas a familias de multitud de nacionalidades. El ser enfermera y ser traductor en la Coordinación de Trasplantes ha sido una cosa que me ha sentido muy realizada con ello. Y es algo que yo nunca podré rechazar una llamada de alguien que me diga, ven a traducir para esto. Un trabajo difícil, pero con una gran recompensa, la que le permiten las cinco lenguas que esta enfermera domina. Eso da 55 años de vida en otras personas, eso es fantástico. Y ver luego a los receptores el cambio de vida que hacen, y de eso a poder ser madre, o a poder dedicarte a hacer un deporte que tú has querido hacer toda tu vida y no has podido, pues eso, darles la vida. Vocación de ayuda que ha inspirado la intérprete, un documental sobre la donación de órganos. Yo siempre había oído hablar del tema de los trasplantes y siempre las portadas se las llevaban los cirujanos, y parecía que no había nadie más. Y resulta que hasta llegar ese órgano al quirófano hay un montón de personas y un montón de trabajo que hay que hacer. Un trabajo muchas veces que no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los sentimientos, y que es el trabajo que hace Silvia, y hace los coordinadores y coordinadoras de todo el país. Una labor que se entrelaza con el día a día de cuatro pacientes pendientes de la llegada de un órgano para seguir viviendo. Para hacer ese trabajo, un trabajo que hacen un montón de profesionales en toda España, te preparas, porque hay cursos de preparación, pero tienes que tener también, yo creo, una disposición humana muy especial, que es el caso de Silvia. Y lo curioso ha sido también que a lo largo de estos, cerca de seis años que hemos estado con el documental, hemos encontrado mucha enfermera asociada al tema de la donación y el trasplante, mucha mujer, y yo creo que son dos figuras claves a la hora de dar empatía y de dar humanidad a nuestro mundo. Y el modelo de formación de nuestro sistema de trasplantes, un ejemplo basado en la solidaridad que ha convertido a nuestro país en líder mundial en donación y trasplantes de órganos. De España, me llamo Silvia. ¿Sí? Hola, mi nombre es Silvia. ¡Gracias!